Salmo 55 Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración, y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad, y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Sela. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, conforme la lengua de Helios, porque he visto violencia y rencilia en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de Helia. Maldad hay en medio de Helia, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda. Desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de Helios. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá, y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian, ni temen a Dios. Sela. Extendió el inícuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla. Pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite. Maselias son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, porque yo en ti confiaré. Salmo número 56 Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días, Helios, pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están Helias en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamaré. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Salmo número cincuenta y siete Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará, de la infamia del que me acosa, Cela. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos. Se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí. En medio de él han caído ellos mismos. Cela. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trobaré salmos. Despierta, alma mía. Despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. ¡Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria! Salmo número 58 Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid, sordo que cierra su oído. Que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncilios. Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus aetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe. Como el que nace muerto, no vea el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos. Así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando vire la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, Ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Salmo número 59 Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad. Y sálvame de hombres sanguinarios. Porque he aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos. No por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Sela. Volverán a la tarde, ladrarán como perros, y rodearán la ciudad. He aquí proferirán con su boca. Espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Más tú, Jehová, te reirás de Helios. Te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia, irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates, para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos, para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob, hasta los fines de la tierra, Sela. Vuelvan, pues, a la tarde, y ladren como perros, y rodeen la ciudad. Anden Helios errantes para hallar qué comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder, y alabaré de mañana tu misericordia. Porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Proverbios, capítulo doce El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová. Mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad. Mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido. Mas la mala como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud. Mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre. Mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más. Pero la casa de los justos permanecerá firme. Según su sabiduría es alabado el hombre. Mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El justo cuida de la vida de su bestia. Mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan. Mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia el impío la red de los malvados. Mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios. Mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca. Y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión. Mas el que aborrece el consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira. Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia. Mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre. Mas la lengua mentirosa sólo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. Pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo. Mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber. Mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes señoreará. Mas la negligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate. Mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo. Mas el camino de los impíos le hace errar. El indolente ni aún asará lo que ha casado. Pero haber precioso del hombre es la diligencia. En el camino de la justicia está la vida. Y en sus caminos no hay muerte. Bienvenidos amigos a este tiempo tan especial donde compartimos la lectura de la palabra de Dios. Les invito a que busquen en sus Biblias el Evangelio según San Lucas capítulo 11. Evangelio según San Lucas capítulo 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, Cuando oréis, decid. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo qué ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, No me molestes. La puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos, por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará, y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, Por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de Helios, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebú echó yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto Helios serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba, y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya barrida y adornada, Entonces va, y toma otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir, Esta generación es mala. Demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el hijo del hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará. Porque él ya vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán. Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, Ahora bien, vosotros, los fariseos, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras cilias en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo, uno de los intérpretes de la ley le dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo, Hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso, la sabiduría de Dios también dijo, Les enviaré profetas y apóstoles y de Helios, a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento en el libro de Génesis. Hoy nos toca el capítulo 19. Vamos a leer el capítulo 19 de Génesis a partir del versículo primero. Libro de Génesis, capítulo 19, verso primero. Dice así la palabra de Dios. Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma, a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal mal. Y aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, Quita al ya, y añadieron, ¿vino este extranjero para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad sácalo de este lugar porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra Helios ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos los que habían de tomar sus hijas y les dijo, levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones hacieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas según la misericordia de Jehová para con él y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera dijeron, escapa por tu vida, no mire tras ti ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá, no es ella pequeña y salvaré mi vida. Y la respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado, date prisa y escápate allá porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Soar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Soar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Soar y moró en el monte y sus dos hijas con él porque tuvo miedo de quedarse en Soar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche y se levantó la menor y durmió con él pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ami el cual es padre de los amonitas hasta hoy.